La oración es el camino para abrirnos a la voluntad de Dios y por consiguiente es nuestra única forma de acercarnos a lo que Él quiere para nosotros, que es siempre lo mejor. Amigos, lo que quiero compartir, podemos decir que es bastante conocido en general, no se trata de plantear novedades. Entonces, lo que quiero ofrecer en esta charla, y si Dios permite, en otra posterior, es algo así como una especie de mapa o como una especie de inventario. ¿Un inventario de qué? Inventario de las áreas donde se está dando el principal conflicto, que es a la vez actual, cultural y espiritual. Entremos en materia, deseo ser sintético. Se trata básicamente de lo que encontramos en este sencillo esquema. Son las herramientas con las que nos están cambiando o pretendiendo cambiar nuestros principios, cambiar a las familias, cambiar a los niños, cambiar las instituciones. Esto está sucediendo al mismo tiempo en distintas áreas, y por eso es importante tomar conciencia de las dimensiones y de la variedad de estos ataques, porque son verdaderos ataques. Detrás de esto, indudablemente, hay realidades que muchos de ustedes han predicado, han expuesto en conferencias, en predicaciones, en gestos proféticos. Me refiero, por ejemplo, al avance del nuevo orden mundial, me refiero a la Agenda 2030 y a otras realidades. Aquí de lo que se trata es como de sintetizar un poco, tener una visión de conjunto. Esta visión es especialmente necesaria para quienes estamos al servicio de Dios y del pueblo de Dios, como sacerdotes, como pastores. Pero también es necesaria y cuánto, cuán necesaria es para aquellos que tienen un liderazgo social, sea como políticos, sea a través de los medios de comunicación, sea como educadores, como formadores de la mente de otros. Entonces, las áreas que he señalado, con la ayuda de varias personas, es decir, esto tiene un tiempo de preparación, son en total 15. Aquí aparecen 15 áreas, de las cuales mi aspiración, si Dios permite, y repito, siendo muy concretos, las espero que alcanzamos a ver unas 7, 8 en esta charla. Ahora, empezamos con la guerra semántica. La guerra semántica consiste básicamente en la manipulación del significado de las palabras, es lo que quiere decir la semántica. Manipulación del significado de las palabras para hacer aceptables unos conceptos, realidades o teorías, y para volver reprobables o para lograr que sean rechazados otros conceptos, realidades o teorías. Por ejemplo, es lo que en otras ocasiones hemos llamado las palabras bandera y las palabras dragón. Las palabras bandera son las que son levantadas, celebradas, puestas como referencia social. Por ejemplo, igualdad. Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, autonomía. Esas palabras son palabras bandera. Todo lo que tenga, todo lo que esté untado de igualitarismo, de repente parece que es de moda, que es actual y que tiene que ser aceptado. Por supuesto, muchos de nosotros ya conocemos de tiempo atrás que el igualitarismo está lleno de trampas, lleno de trampas. Especialmente, ese igualitarismo aparece en clave marxista y neomarxista con la teoría de la destrucción del orden social. Es decir, la instauración del odio como herramienta de cambio social. Porque el rico no debe tener más que el pobre, hay que buscar la igualdad económica. Luego se aplica esto mismo al colonizador y al indígena. Entonces viene toda una ideología indigenista. Luego se aplica lo mismo al hombre y la mujer. El hombre es el opresor, la mujer es siempre la víctima. Entonces el igualitarismo, solo estoy mencionando una palabra, se convierte como en una especie de carta útil para reivindicar cualquiera de estas luchas. Eso es lo que llamamos una palabra bandera. Se levanta, se logra una popularidad, se logra una aceptación y a partir de ahí se convierte en una especie de argumento sin palabras para lograr lo que se quiere. Lo mismo sucede con las palabras, lo mismo pero en sentido opuesto. Por supuesto, son las palabras dragón. Llamamos a las palabras dragón aquellas que son presentadas como detestables. Entonces, por ejemplo, se presenta como detestable todo lo que es patriarcal, todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la primacía del varón. Eso es detestable. Se presenta como detestable todo lo que tenga color de imperio. Entonces, por ejemplo, el imperio español arruinó estas culturas. Todo lo que parezca imperio es detestable. La autoridad, lo institucional, es visto usualmente en nuestra época, es visto con un color negativo. Todo lo institucional. Entonces, hay que acabar, por ejemplo, con la policía. Hay que defund police, ¿no? Hay que acabar con la policía. Hay que acabar con la institución. En España, por ejemplo, están todos estos movimientos antisistema. En otros países, movimientos abiertamente anárquicos. ¿Por qué? Porque la autoridad y lo institucional se supone que solamente significan desastre. Solamente significan deshumanización. Entonces, esa es la guerra semántica. Otro aspecto de la guerra semántica son los eufemismos, que son muy conocidos. Yo creo que en nuestro medio católico, pues ya estamos, digamos, acostumbrados, pero no por eso menos despiertos a los eufemismos. Entonces, el aborto usualmente se presenta como interrupción voluntaria del embarazo. Y al decir voluntaria, parece que le estamos dando autonomía y le estamos dando poder a la mujer. Entonces, se habla de derechos reproductivos de la mujer. Todo esto es guerra semántica. Es un manoseo. Es una manipulación de conceptos y de significados para producir adhesión emocional a unas tendencias y rechazo emocional a otras tendencias. Obsérvese el adjetivo que utilizo. Se trata de adhesión o de rechazo emocional. Por eso la tremenda dificultad para argumentar con las personas que están infectadas, que han sido alcanzadas por esta guerra semántica. Es muy difícil argumentar con estas personas porque están teñidas de reacciones emocionales que les han sido inyectadas a presión en su corazón y en su vida. Entonces, ahí tenemos toda un área, la guerra semántica. Pasemos a la segunda. La segunda área es la que tiene que ver con el impacto de las celebridades. Y un elemento nuevo, fascinarse con la posibilidad de llegar a ser celebridad. El impacto de las celebridades es muy grande, especialmente en la juventud, porque es un hecho psicológico conocido que en nuestra adolescencia y juventud buscamos modelos a los cuales acercarnos, personas a las que admiramos, personas a las que amamos, personas a las que seguimos. Y ahora, muy literalmente, ese seguimiento se cumple en el caso de las redes sociales. Entonces, las celebridades, la palabra de las celebridades tiene un impacto muy grande. Cuando pensamos que hay personas que tienen millones y millones de seguidores, quiere decir que un concepto de una de esas personas, pues de inmediato llega y llega como sin filtro, sin aduana, sin examen, sin discernimiento. Llega a otras personas. Y este aspecto es el más preocupante. Con las celebridades, la relación que se establece es una relación emocional. Ojo, de nuevo esa palabra, es una relación emocional. Y una relación emocional es la que hace que no haya filtro. Si lo dijo aquella cantante que me parece absolutamente maravillosa, si lo dijo aquel actor o aquel presentador, que para mí es maravilloso, entonces yo no le aplico los filtros intelectuales racionales que le aplicaría a otras personas. En este sentido, es evidente el impacto que pueden tener las celebridades. Muchas de estas celebridades se manifiestan, a su vez, seguidoras de los eslogans, de los lemas que son tan comunes en nuestra época. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar en redes sociales que personas que tienen sus millones de seguidores dicen, bueno, pues al fin y al cabo, amor es amor. Y con esa frase, que todos sabemos el contenido que tiene y hacia dónde tiende, con esa frase ya vemos a dónde se va a ir a parar. Pero como lo dice esa persona que es celebridad, pues evidentemente tiene un impacto muy grande. Hasta cierto punto, las celebridades son los actuales creadores de opinión pública. Y por consiguiente, si estas personas toman una determinada línea, y muchos de ellos ya sabemos con qué están alineados, entonces, pues eso va a tener una repercusión, y una repercusión muy negativa, una repercusión terrible. Pero además, viene este otro aspecto, que es la fascinación de llegar a ser celebridad. O como hoy se dice, citando siempre la palabra en inglés, llegar a ser influencer. Llegar a ser influencer. Entonces, en muchos de nuestros países, muchas personas, especialmente jóvenes nuevamente, tratan de llegar a ser influencers. Pero es evidente que para ser influencer, hay que matricularse en lo que todo el mundo dice. Otra vez, hay que unirse a las palabras bandera, y hay que rechazar las palabras dragón. Y el impacto que esto tiene, pues es muy grande, porque estos influencers, en la medida en que van marcando una pauta, se convierten en fenómenos virales, que luego se van repitiendo, que luego se van multiplicando en tantas otras personas. Entonces, ahí hay otra área, otra área muy compleja de acción, en la cual, indudablemente, pues hay mucha tarea, mucha, mucha tarea por hacer. Veamos una tercera área donde se está presentando también este conflicto y donde nos están robando corazones, donde nos están robando familias, donde nos están robando almas que fueron ganadas a precio de la sangre del Hijo de Dios. Una tercera área es el énfasis en el sentimiento de novedad y de romper barreras y prejuicios. Esto de romper barreras siempre tiene como ese aspecto de ser protagonista, este ser protagonista, este ganar, ganar terreno, ganar para otros, ¿no? Entonces, muchas personas sienten que están haciendo historia si son parte de esos momentos en los que se presentan esta barrera que se rompe. Y aquí cito un ejemplo reciente. Primer transexual en Juegos Olímpicos. O si no, primer viaje al espacio con una tripulación completamente femenina. O si no, primer gobierno que tiene un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. O si no, primera vez que se aprueba tal o cual legislación, usualmente dentro de lo mismo de ideología de género y de la misma agenda de todas partes, primer país que aprueba eso en América Latina. País que va en primer lugar en la liberalización de la eutanasia. Esto de ser primero, esto de llegar a ser primero, tiene un impacto muy grande, más de lo que nosotros creemos. Y yo pienso que precisamente se debe a esa especie de sensación de que ser el primero es como ser parte de la historia. Así como cuando por primera vez el ser humano pisó el suelo lunar, ¿no? Entonces se pisó el suelo lunar ¿y eso qué significa? Bueno, pues aunque yo no hice nada por pisar el suelo lunar, ni ayudé a programar los computadores, ni me subí en los cohetes, pues yo lo vi. De alguna manera yo estaba ahí. Entonces esta sensación de estreno, esta sensación de que se está rompiendo barreras, una vez más produce una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional bloquea la capacidad de argumentación, la capacidad de discernimiento. Nos vamos a dar cuenta, mis amigos, que prácticamente detrás de cada una de estas áreas, lo que siempre encontramos es eso, respuestas emocionales que tienen un profundo impacto en el corazón de la gente. Cuarto punto. Evidentemente la iglesia, digamos, y dentro de la iglesia ya hay que matizar, ¿no? Hay que hacer un matiz. Cuando decimos aquí iglesia nos referimos a la enseñanza tradicional de la iglesia. Porque es evidente que dentro de la iglesia también van surgiendo nuevas doctrinas que como no se rechazan abiertamente, como no se hace claridad doctrinal sobre esos puntos, entonces pasan por católicas, pasan por buenas. Este es un problema que lo vamos a mencionar después. Este es un problema de división interna dentro de la iglesia y que tiene repercusiones absolutamente devastadoras. Pero por ahora quedémonos, cuando aquí mencionamos iglesia, quedémonos con esa idea de lo que la iglesia ha enseñado. Es evidente que para destruir lo que la iglesia ha enseñado, pues tiene mucha fuerza y ayuda mucho desacreditar a la misma iglesia. Entonces, por eso, es muy importante, aquí quiero destacar la palabra estratégica, la exhibición estratégica de las heridas a menudo magnificadas de la iglesia. Todo enemigo de la iglesia tiene siempre en su manga una serie de cartas listas para sacarlas. Son los haces que tienen en la manga. Por ejemplo, Galileo, por ejemplo, la Inquisición, por ejemplo, la destrucción de las culturas, por ejemplo, el apoyo puntual o la simpatía o cercanía de tales o cuales jerarcas con regímenes fascistas o totalitarios. Entonces, pues, ¿eso qué significa? Eso significa que todos esos elementos históricos son recursos para atacar a la iglesia con un propósito, desacreditarla, de manera que el camino se despeje y se pueda avanzar en la agenda que todos conocemos. Hay que notar una cosa y por eso he destacado aquí la palabra estratégica. Esto sucede de modo estratégico. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la elección del Papa Benedicto de un modo que llamaríamos automático, pero todo eso está orquestado, por supuesto, empezaron a salir todos los casos de abuso de menores que podían tener alguna relación con la congregación de la doctrina de la fe pues por el hecho de que Josef Ratzinger, cardenal, había sido presidente de esta congregación. Todo esto está bien orquestado, bien pensado. Mire usted, por ejemplo, los informes sobre escándalos y todo escándalo es una tragedia y todo escándalo es una realidad que nos duele y que nos avergüenza, como dijo el Papa Francisco, por supuesto que sí, pero yo me refiero al uso estratégico de esos escándalos. Entonces, por ejemplo, cuando salió el informe de la arquidiócesis de Filadelfia, allá en Pensilvania, cuando salió el informe de Pensilvania, dos, tres, cuatro meses los medios de comunicación mostrando la magnitud del daño que se había causado y en ese momento nadie hablaba de escándalos, por ejemplo, en Francia, pero después, entonces viene el momento de publicar, ahora vamos con los escándalos en Francia, lo importante es mantener vivo el tema, lo importante es crear asociaciones mentales, asociaciones fuertes en nuestra mente de tal modo que cuando nosotros escuchemos sacerdote pensemos en pederasta, cuando nosotros escuchemos iglesia católica pensemos en complicidad, cuando nosotros escuchemos moral de la iglesia pensemos en represión e hipocresía, por supuesto es un tratamiento injusto, ahora por ejemplo en este informe de Francia se toman cifras que repito todo es tragedia, cada abuso es una tragedia y es vergüenza para cada uno de nosotros, pero estoy enfatizando el término estrategia, se toman cifras desde 1950, yo hago esta pregunta, ¿a qué otra institución se le hace un examen desde 1950? se sabe desde hace tiempo que la inmensa mayoría de los abusos y cada abuso es una tragedia que nos avergüenza, repito, la tragedia de los abusos sucede de modo más frecuente y de modo peor, por ejemplo, en instituciones educativas, no todas, de hecho, no la mayoría bajo cuidado de la iglesia, sucede sobre todo en entorno familiar, pero claro, al presentar a la iglesia como la protagonista de esa especie de escándalo sostenido, pues es evidente que se logra algo y lo que se logra es una asociación mental, una asociación que casi digo yo, más que mental, es una asociación emocional, de lo que se trata es de producir asco, de lo que se trata es de producir un nivel de rechazo visceral y como indica la expresión visceral es algo en donde no entra la cabeza, yo recuerdo ya hace años una persona que decía yo tendría temor de sentarme en el mismo, en la misma sala donde hubiera un sacerdote, es decir, el nivel de depravación, el nivel de degeneración del sacerdote es tal que apesta, todo lo destruye a su alrededor, eso es lo que se quiere, entonces hay una exhibición estratégica de las heridas, se acordarán de mí, y no estoy diciendo nada que sea especialmente agudo, simplemente son observaciones que todos podemos hacer, se acordarán de mí, todo este tema de Francia va a durar unos meses y después van a seguir con otro país, presentación del gran examen de los escándalos y abusos de la iglesia, qué sé yo, en California, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Italia, por alguna razón pienso que los informes de Italia los van a dejar para el final, los van a dejar para el momento en el que puedan causar un peor impacto en contra de la iglesia, sabiendo de las tensiones actuales de la legislación del gobierno de ese país con la santa sede. Quinta área de conflicto que mencionamos, la llamamos reescribir la historia, es muy importante, va unido, todo esto va unido, va conectada una cosa con otra, reescribir la historia significa ideología del reemplazo, la manifestación visible, casi diríamos material, más clara que esto tiene, es lo que se da por ejemplo en aquello de derribar estatuas o derribar monumentos, entonces hay que derribar todas las estatuas, en este momento quedan un poco más de 160 estatuas de Cristóbal Colón en los Estados Unidos de América, la idea es derribar 160 estatuas, hay que acabar con todo lo que hable de la presencia de Cristóbal Colón, todo lo que hable de la presencia del imperio español, pero ya usted sabe a dónde se va con eso, de lo que se trata es de presentar como la peor empresa de la historia, es una especie de reedición de la leyenda negra, presentar como la peor, el peor periodo de la historia todo lo que tenga que ver con España, todo lo que tenga que ver con España, porque es el tiempo en el que la iglesia católica ha tenido una mayor capacidad de impacto cultural y eso no se le perdona a la iglesia y eso no se le perdona a España, entonces es necesaria la ideología para los propósitos de quienes tienen su propia agenda, es necesaria, indispensable, la ideología del reemplazo, pero junto a eso también se reescribe la historia con los documentales entre comillas científicos sobre religión, no es un secreto quienes están al frente de grandes empresas de comunicación como es por ejemplo la National Geographic, la NatGeo, o como es History Channel, o como es en su época tan interesante que fue Discovery Channel, eso eso que se presenta en esos canales a menudo tiene exactamente el propósito de reescribir la historia, casi sin excepción, es decir, en este momento no puedo pensar en una excepción, entonces vamos a explicar por ejemplo quién era San Pablo, entonces se presenta San Pablo como el creador del cristianismo, el cristianismo no es el fruto de la Pascua de Cristo ni de la donación del Espíritu, no, el cristianismo es el invento ideológico de un hombre llamado Pablo de Tarso, todo esto se llama reescribir la historia, igualmente por supuesto los documentales históricos también entre comillas que perpetúan las leyendas negras, esto a su vez pues alimenta los movimientos neomarcistas porque efectivamente crea sensación de víctimas en aquellas personas que entonces son llamadas como Marx llamó a los proletarios a unirse, acabó Marx el capital diciendo proletarios del mundo uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas, pues bien, este reescribir la historia tiene entre sus propósitos que una gran cantidad de personas por ejemplo las personas homosexuales, las mujeres, los jóvenes, los pobres, los indígenas, las personas de raza negra, todas estas personas se sientan víctimas y piensen que su solución, que su única esperanza, que el único que puede luchar por su causa es este movimiento que ya tiene su nombre propio, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en California, es el movimiento Woke, W-O-K-E, Woke, el movimiento Woke va exactamente en esa línea. Muy bien, vamos culminando, queremos ser breves y concretos, sexta área de conflicto, el estrangulamiento legal, esto es de lo más astuto, es de lo más penetrante y yo creo que muchos católicos no se han enterado de lo que está sucediendo con el estrangulamiento legal. Yo lo voy a describir de esta manera, vamos a decir que el demonio, pues lo sabemos por la teología, el demonio ángel caído, ha perdido mucho pero no ha perdido su inteligencia y en ese sentido puede decirse que el demonio aprende. El demonio aprendió, por ejemplo, de los primeros siglos del cristianismo, aprendió que era cierto, era cierta aquella frase que entiendo yo que dijo en primer lugar tertuliano, luego la repitió Cipriano y muchos otros, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, debemos entender, ojo con esto, debemos entender que el demonio aprendió y que el demonio lo que menos quiere en este momento, lo que menos quiere es crear mártires porque los mártires, pues sí los crea, obviamente, y están sucediendo todos los días, recordemos los secuestros masivos en Nigeria, recordemos los casi cinco años de prisión que tuvo que soportar la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, esto sigue sucediendo en nuestra época, pero la estrategia preferida del demonio hoy es tratar de evitar la creación de mártires, porque la creación de mártires va en contra de los intereses del demonio, entonces, ¿qué está haciendo el demonio? Revestir, vestir de legalidad la persecución, por ejemplo, vamos a poner una ley según la cual debe haber un porcentaje de profesores con género diverso, es decir, transexuales, homosexuales o lo que sea, vamos a poner un porcentaje que todo colegio, no importa si es privado, si es concertado, si es público, todo colegio debe tener una cuota, una cuota, entonces, ¿qué sucede? Pues el mismo estrangulamiento que le hicieron a las instituciones de adopción católicas en el Reino Unido, una vez que la reina, Isabel II, firmó el acto, lo llaman allá, la ley de igualdad, entonces las instituciones de adopción católicas no podían seguir los principios católicos porque tenían que pagar unas multas brutales, eso se llama estrangulamiento legal, entonces te arrinconan, te silencian, te limitan y todo parece ser de acuerdo con la ley, es exactamente de acuerdo con la ley, es decir, la culpa la tienes tú iglesia, porque no sigues la ley, por supuesto, detrás de esto está la gran mentira de que todo lo legal es moral, pero es que ya mucha gente ni siquiera se lo plantea, yo recuerdo en alguna misión que tuve en España, hablábamos sobre estos temas y se acerca una muchacha y dice, y me dice, estáis perdiendo vuestro tiempo, estáis perdiendo vuestro tiempo, aquí todo eso ya se ha legalizado hace mucho tiempo, como quien dice, si ya está legalizado, se acabó la discusión, entonces el estrangulamiento legal es el tratar de limitar el impacto o tratar de limitar el buen nombre o tratar de limitar el radio de acción de las instituciones católicas o quienes prediquen valores semejantes a los que anuncia la iglesia católica, de lo que se trata es de estrangular, pero a través de leyes, entonces se pone una ley, por ejemplo, de cuotas y como tú no cumples la ley, pues tienes que pagar unos dineros absurdos, tienes que pagar unos dineros imposibles y esos dineros imposibles son plenamente legales, con lo cual tú tienes que limitarte, limitarte, recogerte, disminuirte y a la vez este estrangulamiento legal que destruye el buen nombre de las instituciones católicas tiene un efecto adicional y es que hace extremadamente difícil el tema vocacional. Una vez que tienes a una iglesia desacreditada por aquello de la ideología del reemplazo y una iglesia que aparece una y otra vez, una iglesia que aparece por todas partes en en esa en esos líos jurídicos y legales, ¿quién le puede dar importancia a esa iglesia? ¿A quién le importa esa iglesia? Ese es el punto. Termino en esta primera parte. Vamos al punto número siete. Es lo que llamamos el doble discurso. Es algo sumamente astuto. De aquí en adelante todos los puntos que siguen son sumamente astutos. El doble discurso es lo hemos detectado ya varias veces, ¿no? Defendemos la libertad de opinión porque todas las opiniones tienen que ser escuchadas. Pero una vez que logramos el poder hay cosas que no se pueden decir porque destruyen la libertad de otros. Entonces, vamos a plantearlo de este modo. Cuando la iglesia tiene gran impacto, cuando la iglesia es mayoría, vamos a ponerlo de este modo, en el momento en el que la iglesia es mayoría, entonces el discurso de la iglesia tiene que ser limitado porque tienen que oírse otras voces. Cuando la iglesia es mayoría, cuando la iglesia es minoría, entonces tu voz iglesia no puede ser escuchada porque tú atentas contra las libertades de otros. Por ejemplo, tu voz moral atenta contra las libertades de quienes no siguen tus principios morales. Ese es el modo como se logra esta especie de estrangulamiento. Somos una sociedad liberal, estoy acordando de la sociedad abierta y sus enemigos, la obra clásica de Karl Popper, somos una sociedad liberal, pero no puede haber disenso. Y ahora, como ya se nota, por ejemplo, en España, no puede haber objeción de conciencia. Bueno, no es solo en España, es en realidad en toda Europa donde lo que ya se quiere es destruir la posibilidad de la objeción de conciencia. Si tú eras mayoría, tienes que oírnos porque nosotros somos una voz válida. Ahora que eres minoría, ya el ser creyente es ser minoría, por ejemplo, en Europa, ahora que eres minoría, también tienes que callarte. ¿Y por qué tienes que callarte? Pues tienes que callarte porque tu voz es más atenta contra la libertad de otros. Estas son algunas de las áreas de conflicto, hemos mencionado solamente algunas de estas áreas de conflicto que son como las puertas de penetración al corazón y a la mente de tantas personas. en la medida en que más y más de nosotros estemos atentos a estas realidades, en la medida en que estemos más despiertos a estas realidades y difundamos que estos engaños y estas estrategias se están utilizando, en esa misma medida, pues tenemos una posibilidad de disminuir el daño en algo. Hay que defenderse a partir de la verdad y de la realidad de lo que está en todo esto. Gracias por su atención y le damos alabanza al Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.